Tiene la vida Ultra, tiene compasión, haz lo que te gusta Ultra.com.mx Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nadia, parte del Escuadrón Ultra y hoy me encuentro muy contenta porque estoy en un lugar, bueno, magnífico Las Costillas de Sancho y me vine a disfrutar un poquito de las famosas costillas y de toda la comida que existe aquí en este restaurante que bueno, ya con entrar el olor es sensacional entonces el sabor está también al máximo así que vamos a conocer cómo se hacen aquí, un poquito más de la comida, de las salsas así que acompáñenme Dale, ya estoy aquí esperando que me traigan la carta como pueden ver el servicio está excelente también así como el sabor, ya huele riquísimo de verdad que si usted estuviera aquí solo con entrar no se te antoja pedir bueno, todo, así que bueno, vamos a esperar que me traigan la carta